El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Con imputación de terrorismo y daño al bien ajeno. ¿Qué pasará mañana? Medidas de seguridad para el 7 de agosto. En el Valle se prohibirá la venta de combustibles, recipientes y el transporte de escombros. No hay permiso. Conozca los motivos por los que se prohíben los velorios en las viviendas de Tuluá. ¿Otra vacuna? Muchos tienen dudas sobre la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¿Será que funciona? En minutos los detalles. Vuelve al ruedo. El Cortulua se alista para volver a la cancha el próximo martes. Aporte a la educación. Gobernación del Valle pagará los servicios públicos de los colegios. Amercar los martes. Conozca cuáles serán los días definitivos para comprarle a los campesinos de Tuluá. a los días se alista para comprarle a los caracepista.